Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un videito de cómo hice este pastel de unicornio, desde cómo lo relleno, cómo lo armo, cómo lo embetuno, cómo logro estos colores tan intensos en el betún y los detalles en fondant. Así que si quieres saber cómo lo hice, sigue viendo este video. Ok, como ustedes saben me gusta hornear un día antes y guardar mis panes en plástico para alimentos. Yo estoy utilizando pan de vainilla, si quieres la receta te dejo el link en la cajita de descripción o aquí arribita. Te dejo también la información del video de buttercream que ya lo tenemos aquí en el canal. Voy a comenzar poniendo un poquito de crema en mi base de cartón y voy a colocar el primer pan boca abajo. Voy a retirar el papel encerado con el que horneé y voy a ponerle un poquito de almíbar simple al pan. Esto es una parte de agua por una parte de azúcar y lo pongo a hervir por unos minutitos. Voy a utilizar para relleno un buttercream con cajeta. Simplemente al buttercream natural le estoy poniendo un poquito de cajeta y lo revuelvo súper bien. Humecto el pan y pongo relleno. También puse otra capita de cajeta así directa. Y ahora lo que voy a hacer es darle una primera pasadita de betún por las paredes del pastel para que no se me vaya a mover mucho cuando lo vaya a embetunar por completo. Y lo voy a llevar al congelador por unos 10 minutitos hasta que endurezca. Y listo pues ahora le voy a poner una capa cubriendo todo el pastel. Como este pastel va a ir blanco me gusta ir haciendo capa por capa unas 2-3 capitas para que quede súper liso, súper blanco y sin necesidad de utilizar muchísima crema. Voy a alisar un poquito y me lo voy a volver a llevar al congelador para que vuelva a endurecer esta capita. Y ahora sí viene la capa final con la que voy a terminar de cubrir el pastel. Entonces aquí se voy a poner mucha cantidad de crema. No importa que sientas que le estás poniendo exagerado. Pero esto es lo que te ayuda a realmente conseguir un acabado totalmente liso y con bordes rectos. Y no te preocupes que ahorita conforme vayamos alisando el pastel vamos a ir quitando los excesos. Con un alisador para pastel yo estoy utilizando esta de metal, puedes usar de plástico también. Voy a comenzar a alisar súper bien mi pastel y coloco el alisador súper recto. Tienes que tener el cuidado de que cada vez que pases el alisador lo tienes que limpiar y quitarle el exceso de crema. Y donde veas que al pasar el alisador quedan huequitos, sobre todo en los bordes. Voy a colocar un poquito más de crema y voy a volver a alisar y así hasta que logre lo liso deseado en el pastel. Y así simplemente te vas a ir alisando y alisando hasta que tú consigas el resultado que estás deseando. Y ya que terminé me lo volví a llevar al congelador para mantenerlo refrigerado. Para pintar el cabello del unicornio voy a utilizar del mismo buttercream y aquí es súper importante que utilices colorantes en gel o en pasta para lograr colores vivos. Recuerda que los colores en el buttercream se van intensificando con el tiempo, así que te recomiendo que no coloques demasiada cantidad porque conforme van pasando los minutos el color se va poniendo mucho más intenso. Y lo único que hice fue meter la crema en distintas mangas pasteleras con diferentes boquillas de punta de estrella. Y solo comencé a poner rosetones y estrellitas por aquí y por allá. Para darle un toquecito súper bonito voy a utilizar esta diamantina comestible, es en un tono como tornasol y la voy a colocar con un pincelito. Y así como está me lo voy a llevar al refrigerador para seguir trabajando en los detalles de fondant. Y ahora en una superficie plana voy a comenzar a amasar el fondant. Si el tuyo está un poquito duro puedes meterlo al microondas unos segundos para que se te facilite y esté un poquito más manejable. Voy a comenzar a amasarlo súper bien para así lograr una consistencia adecuada. Luego voy a tomar un poquito y lo voy a extender con un rodillo. Y con un cortador en forma de corazón o puede ser en forma también de hojas. Yo voy a cortar dos para hacer las orejas del unicornio. Para hacer el cuerno estoy utilizando otro trocito de fondant, para que no se me peguen las manos utilizo azúcar glass, puedes usar también manteca vegetal, maicena no te lo recomiendo. Y recuerda siempre amasar cada trocito de fondant que estás utilizando para cada pieza que vas a hacer. Para el cuerno solo estoy estirando el fondant de un lado un poco más grueso que del otro. Y con un palo de brocheta voy a ayudarme a dar la forma del cuerno. Voy a poner un poquito de agua en las uniones para asegurarme que el cuerno no se va a despegar. Y para pintarlo voy a utilizar un poco de matizador en polvo dorado, lo voy a diluir con un poquito de vodka. Voy a pintar el centro de las orejitas. Y voy a dar un pellizquito en esta parte para así darle la forma de orejita. Voy a pintar el cuerno con una primera pasada. Lo más seguro es que vas a necesitar secarlo y darle otra pasada para que el color quede súper intenso. Ya casi para terminar nada más voy a poner el cuerno, con mucho cuidado lo voy a encajar. Y las orejitas. Y listo, por último nada más le pinté unos ojitos con un pincel y del mismo matizador dorado y así fue como quedó el resultado. También le agregué unas perlitas doradas y así es como quedó. Si te gustó házmelo saber dejándome un like. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para cada vez que sea un nuevo video, YouTube te mande una notificación a tu celular. Déjame ahí abajito en los comentarios que otro tipo de videos te gustaría ver. Y sin más por el momento nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.